vamos enseguida voy a mostrar aquí los materiales más silicón p48 como mencioné viene en una consistencia así muy pastosa no puede caerse entonces incluso mezclarlo es muy difícil un poco de diluyente diluyente de silicón aquí lo que voy a hacer es echar un poquito dentro del mismo envase lo que me permita irlo mezclando ahí mismo para poderlo extraer más fácilmente como aquí tiene aún restos de muy poco de silicón todavía no gela voy a quitarlo para que no vaya a afectar mi mezcla no quede nada de catalizador entonces comenzamos a mezclar poco a poco esto es despacio porque debe de irse incorporando si lo hacen rápido les va a brincar el diluyente el aceite y pues no querrán desperdiciar su material ni hacer batideros entonces despacito se va incorporando poco a poco empezamos a girar aquí lo recomendable es echar muy poca cantidad para que les de tiempo más bien les de espacio todavía para girar aquí lo que voy a hacer mejor es echar mucho un otro bote que esté limpio voy a echar muy poca voy a echar aquí lo que voy a hacer mezclo con toda esa cantidad y vamos midiendo la consistencia esta última capa pues si les recomiendo que sea un poquito más líquida más fluida para que pueda deslizarse por la gasa y no se les quede atorado si les recomiendo una consistencia así creo que está perfecta esta consistencia no sé si la cantidad sea suficiente o más bien sea mucho vamos a quitarle un poco por esta esquina quitamos un poquito un poco más y en su lugar de esa cantidad que quité voy a sacar de aquí bueno lo voy a mezclar aquí dentro este más espeso y voy a sacar de nuevo bueno sigue con más espeso con esa cantidad está suficiente yo creo que eso me alcanza para cubrir bien las manos y toda la figura tal vez esta espeso tal vez esta es mucho no sé si voy a quitar un poquito yo creo que está bien con esa cantidad entonces vamos a hacerlo más rápido voy a poner las gotas de colorante entonces me puse un poco de silicón casi una tapa llena esta tapita más o menos a la altura del termino de la rosca ahí está y vamos a echarse dos minutos más túneles esta vez si se nota más la mezcla del acrílico un chile con el colomante diez veinte tengo mis dudas aún si esto está muy diluido entonces lo checo así parece que sí pero la cantidad de de catalizador estuvo bien no fue poca tampoco y como está bien mezclado pues si va a secar va a tardar esto un poquito más un par de horas pero va a secar tratamos de echarlo de esta manera como si fuera merengue para pastel no sé cómo llamarlo en realidad nunca he hecho pasteles ya he visto que vierten así el dulce un poquito que sobra un poquito que sobra acá para las bodas un poquito que sobra y esto sería para la base y esto sería para la base Y ya está. Y ya está. Estos pliegues que eran los que más me preocupaban. Aquí le doy velocidades. Y aquí también en la punta de la zapatilla me quedo muy dispuesto. Entonces ahorita voy a, una cantidad pequeña la voy a catalizar, no así la voy a colocar ahí. De este mismo silicón le echo un par de gotas. En alguna cantidad, no está ahí mismo, echo unas gotas aquí y lo mezclo para acelerar el que se quede ahí y ya no se mueva de ahí. También en la nariz, todavía la púlves. No deja de salir. Y ya prácticamente es justo, es que te todo. No. 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 Mi mano con la mejor herramienta, voy a terminar de acomodar esto, un poco más rápido. Aquí se mueve, esto me refería a que como ya la capa de abajo no alcanzaba a pegarlo bien, así se mueve la gasa y es lo que no les recomiendo que hagan si no está bien pegada la capa de gasa, la capa que sostenía la gasa, no está bien catalizada o no fue suficiente, no pongan una última capa sin que la gasa esté bien pegada, en este caso es manta de cielo la que estoy usando, se me quedó la costumbre decir la gasa es muy parecida, la gasa es más abierta en realidad, los cuadritos son más abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias!